Primero que nada para mí se convirtió en un modus vivendi en el cual me consumió todo mi tiempo y entonces decidí irme por el mundo contando mis historias, mis propias historias y mis propios cuentos. Yo no soy narrador de autor, yo soy narrador de autor personal, son especies de monólogos, algunos los llaman monólogos, otros los llaman narrativa o narración oral escénica, como nos denominan ahora nosotros los ursidores. Y para mí representa dejar huella, hacer que los demás conozcan el pasado de mi pasado con las historias de mis abuelos, tanto positivas como negativas, y del mundo mismo que se va transformando con las historias. Contar la vida, contar la vida misma. Cada una de las historias tiene un pedazo de vida, una energía muy natural y pura para quien la estás contando. Bueno, primero que nada, honestamente no te podría dar el nombre exacto, porque yo siempre la conocí como Mariquita o como la Yaya. Como yo te vi la etapa de niño, nunca me preocupé por saber su nombre completo. Sin embargo, ya ahora de grande, pues sé que se llamaba María Rodríguez, pero sería lo máximo que te pudiese contar y influyó totalmente en mí, porque gracias a los cuentos ella me fue educando, me enseñó valores y fue formando mi carácter. Sin imaginar que en algún momento yo iba a vivir del cuento. Fue muy curioso, porque definitivamente pues todas mis raíces son teatrales, nunca me imaginé estar viviendo del cuento, y cuando me llegó la oportunidad me llegó de manera inesperada, respondiendo un email que no me correspondía a mí, pero que bueno, yo jugué a mandar unas grabaciones a Buga, Colombia, fui seleccionado y de puentro me encontré con el mundo maravilloso de la narrativa, que tiene todo un proceso, al igual que el teatral, pero es una línea muy pequeña de división. Nosotros vamos a nacer en el 2000, vamos con el año, ahorita estamos por cumplir 21 años. Claudia Serrato, Humberto Sáenz y tu servidor Everbanda fuimos los originales, los que nos reunimos para crear, primero que nada, un espacio cultural, una zona de lectura, que luego como la teatralidad la traíamos como raíz, nos convertimos en surcidores de cuentos, a priori de homenaje a mi abuela, la yaya o mariquita, por cómo me contaba mis cuentos. Ellos aceptan y de pronto se integra en eso, más bien en la tercera etapa se integra Iván y él es el que se encarga de toda la imagen, entonces somos cuatro realmente los que estamos de cabecera, el resto fluye, músicos, bailarines, coreógrafos, pintores, escultores, hemos mezclado y hemos fusionado todas las artes con surcidores de cuentos. Bueno, que en esta pandemia creo que todos los narradores nos hemos vuelto en cierta forma indispensables en la cuestión de poder contar historias y no solo entretener, sino también dejar valores, lanzar mensajes de que se levante la autoestima, de que se tenga fe en que las cosas van a ya ser distintas, sería un cuento mentira si yo dijera que esto no va a regresar como era, ya ninguno regresa como es, de hecho las mismas historias ya no pueden ser las mismas, se tienen que empezar a contar otro tipo de historias actualizándote en lo que se vive en el mundo. Creo yo que la palabra es importante y ha sido importante por siempre, la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra actuada con el cuerpo, con la danza, con la música, con las artes plásticas y desearles a todos lo mejor del mundo. Que tengan fe y que sigan luchando.